Radio Cómplice FM cumplió años de servicio en la ciudad de Cuenca. Para celebrarlo se llevó a cabo un evento que contó con la presencia de Juan Fernando Velasco y Fernando Vargas, que adereitaron al público presente conformado por oyentes de la radio que fueron los invitados especiales de esta noche. Sandra Vélez nos da más detalles. Radio Cómplice FM celebró sus 10 años al aire y lo hizo con una velada especial que contó con la participación de Juan Fernando Velasco y el artista cuencano Fernando Vargas. Fundamentalmente tenemos dos artistas invitados, Fernando Vargas, una voz extraordinaria, una trayectoria importante dentro y fuera del país, que ha recibido premios y reconocimientos en otros lugares del mundo por su colaboración, el altruismo que él tiene y también indudable por su capacidad artística que hoy le está presentando con pasillos, boleros y música un poquito más movida. Los invitados especiales del evento fueron los oyentes quienes disfrutaron del show gracias a su participación en distintos concursos de la radio. Hemos distribuido en los diferentes programas, en los diferentes espacios de la radio, un número importante de entradas que representa el 70% de la sala de hoy para que puedan acompañarnos. A través de concursos se ganaron esas entradas y hoy están con nosotros en este evento por los 10 años de Cómplice FM. Una emisora cuencana que nació hace una década con objetivos concretos que se han ido cumpliendo gracias al apoyo del público. Nació como una radio romántica fundamentalmente. Nuestra transmisión inició con programas musicales, en el corte romántico en todos los géneros, desde la balada romántica hasta la balada moderna, mucho más movida, pero fundamentalmente el estilo es romántico. Y le vinculamos luego de unos años los informativos a través de los cuales hemos llegado a la comunidad y pues hemos alcanzado un sitial muy importante. A través de la información y a través de la música, de la mano con nuestro público hemos avanzado y creo que positivamente durante estos 10 años. Así Cómplice FM mostró su gratitud a los artífices de su crecimiento constante, los oyentes que seguirán gestando muchas décadas más de éxito. ¡Gracias!